¿Cómo te gustan los hombres a ti? Me gusta que tengan plata. Para que tengan que salir conmigo, tienen que tener mínimo como 20 millones de pesos. A veces me ven así sencilla, pero nada que ver. Me gusta que me den regalos económicos. Tienen que ser regalos de un millón hacia adelante. Ya sea Gucci, Valenciaga, Prada. Me gustan los regalos caros. Adidas, Nike, todo original. ¿Cuánto vale el outfit que tú tienes puesto? Vale 20 millones de pesos. ¿20 millones de pesos? Así como se ve sencillo porque otra persona no lo tiene, no lo tiene. Wow, y esa blusita, ¿cuánto la podemos evaluar? ¿En cuánto? 5 millones. ¿5 millones de pesos? Sí, me la hizo una diseñadora de modas muy reconocida aquí en Colombia. A mi estilo, o sea, cada parte tiene hasta su firma y todo. O sea, que para alguien casarse contigo, mínimo, mínimo, ¿cuánto tiene que ser su sueldo? Tiene que ser un sueldo muy bueno. Anualmente tienen que ser 100 mil dólares que gane o mucho más que eso. ¿Qué es lo que necesita un hombre aparte de dinero para vivir contigo, salir contigo? Bueno, mira, lo que tiene que tener un hombre es que dure muchísimo en la cama. Sí, que duerma bastante, ¿qué? No, que dure muchísimo en lo que ya sabemos qué. ¿Pero cuánto tiempo es muchísimo para ti? Cuatro horas, cinco horas, si no, nada que ver conmigo. ¿Cuatro horas o cinco horas? ¿Haciendo cardio? Haciendo cardio. Wow, ¿cuál es el regalo más caro que te han dado a ti? Me regalaron un Rolex. ¿Un Rolex? Un Rolex. ¿Evaluado? Así como tú me ves. ¿Evaluado en cuánto? Uf, 100 mil dólares. Para que el hombre tenga que salir conmigo, tiene que tener el bolsillo largo. Si no, nada que ver. Nada que ver, no vando perdiendo mi tiempo y no vayan a perder el tiempo escribiéndome o diciéndome tonterías porque nada que ver. Tiene que tener el bolsillo largo. ¿Y te tiene que dejar la tarjeta, qué? Sí, me tiene que dejar la tarjeta, o sea, si vamos a tener carro, obviamente tiene que tener el de él y yo el mío. No es que yo voy a andar en el de él, que en el mío, no. Cada quien va a tener lo suyo. Eso sí, de que estar compartiendo, eso no me gusta. Tener un apartamento, quiere tener cosas, ya, tiene que ser a mi nombre. O sea, todas las propiedades que él vaya a tener tienen que ser a tu nombre, ¿cierto? Sí, exactamente. Si no, no vamos con nada. Wow, o sea, y si después se dejan, ¿cómo haces tú con las propiedades? ¿Te quedas con ellas, qué? No, me quedaría con ellas y le diera algo a él también, para que no se vaya a amargar la vida. Pero tú quieres asegurar lo tuyo primero que todo, ¿verdad? Claro que sí, obviamente. ¿Cómo te dicen a ti? La Barbie venezolana. Bueno, yo una vez tuve un novio, que fuimos de compras y toda la cosa, ¿cierto? Entonces me dejaba en mi cuenta de PayPal 20 millones de pesos, ¿sí? Entonces resulta que el man, no sé, se puso pesado conmigo, me comenzó a tratar mal y yo lo mandé. O sea, ¿pero ese mismo día? Sí, ese mismo día lo mandé a la... O sea, para que las mujeres sean inteligentes, que el hombre, cuando ya se ponen con sus cosas, saquenle plata y ya, déjenlo, lancenlo, no se estén aguantando nada ni ningún hombre. O sea, que tú te quedaste con 20 mil dólares y él se fue solito y triste, ¿verdad? No, 20 millones de pesos. Ah, ok, 20 millones de pesos, solamente por acompañarlo a comprar ropa. Sí, sí, acompañarlo a comprar ropa, o sea, él era mi novio y toda la cosa y... O sea, se puso pesado y obviamente yo tenía que... Me ha dado más. Uf, súper bastante. El Rolex que te comenté que me regalaron, súper muchísimo más. Esa noche, yo en la noche llegué y me gasté la plata con mis amigas en una rumba. Guau, o sea, te gastaste 20 millones de pesos en una noche. Sí, en una noche de rumba, tomamos tragos, nos fuimos a la mejor discoteca de aquí y bueno, piscinaba y ya. Sí, claro, sí, estoy saliendo con un nuevo chico y si estás por ahí, te amo. ¿Y qué ha hecho él para conquistarte? Bueno, este, llegó y me trajo una camioneta de sorpresa, o sea, me tapó los ojos y todo me vendó y dijo, bueno, sal para afuera que te tengo un regalo. Y ahí estaba la camioneta hacia afuera. Guau, pero ¿una camioneta 2024 o vieja? No, de este año, no de este año. Guau. O sea, que si tú lo estás viendo, ¿qué le quieres decir ahora mismo si él te está viendo aquí? Qué gracias, mi amor, aquí te estoy esperando. Es que ahora sí te puede conquistar, ¿cierto? Claro que sí. Que vean primero en un hombre la plata. Ustedes tienen juventud, belleza, aprovechenla. No desaprovechen estos años porque ya después van a estar arrepentidas con un tipo que los tenga metido en soledad.